Buenas noches a todos, son una banda de Sistema, es que vamos a tocar un poco de besísimo, ¿no? Antes de nosotros tocar la gran banda vitalicio, un aplauso para ellos, ¿no? Y arrancamos. ¡Ay, eh, 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 oh! ¡Ay, eh, eh! ¡Ay, eh, 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 oh! ¡Ay, eh, 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 oh! ¡Ay, eh, 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 oh! ¡Ay, eh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!